Y continuando con más, los esfuerzos por ubicar el cuerpo de Cristina Cicaviza no se detienen. Hoy expertos en buceo buscaron en el río Motagua, en jurisdicción del municipio de Morazán, El Progreso. Para ampliarnos el detalle de esta información, hacemos un enlace con Edwin y Quique. Buenas noches, Edwin. Muy buenas noches, Selena. La desaparición de Cristina Cicaviza continúa en un misterio e incertidumbre. Los días pasan y pasan sin obtener resultado alguno. Por su parte, familiares, amigos y conocidos de Cristina Cicaviza ruegan a Dios por que algún día aparezca con vida. En este sentido, las cosas se complican más cuando las investigaciones están bajo reserva y no se pueden obtener más detalles sobre las mismas. Hoy trascendió que el cuerpo de la joven mujer pudo haber sido lanzado en el río Motagua, en El Progreso. Es por ello que a continuación le presentamos los avances de algunas investigaciones en busca de Cristina Cicaviza. Sin rastro alguno sobre el paradero de Cristina Cicaviza, el Ministerio Público continúa reuniendo pistas para esclarecer qué pasó con ella ese 7 de julio. Las últimas investigaciones revelan que Cristina pudo haber sido asesinada el 6 de julio y su cuerpo retirado la madrugada del 7 para que nadie se diera cuenta de lo sucedido. A través de un despliegue de llamadas telefónicas inusuales se pudo establecer que Roberto Barrera y su compañero de trabajo, Hugo René Rodas, estuvieron comunicándose y que este llegó en un vehículo de la empresa donde elaboraban ambos a la residencia de Barrera. Y posteriormente, este vehículo apareció en una finca de Morazán que colinda con el río Motagua, El Progreso. Esta información se pudo establecer a través del sistema de posicionamiento global GPS que tenía instalado el vehículo. Es por ello que las fuerzas de rescate, hombres Rana y el Ministerio Público, iniciaron la búsqueda del cuerpo de la desaparecida en la profundidad y alrededores del río Motagua para encontrarla. Pues se presume que luego de retirar el cuerpo de la víctima, la llevaron a dicha finca y pudieron enterrarlo o tirarlo al río. Por esta razón, Hugo Rodas y el investigador Oscar Celada quedaron en prisión, mientras que Mauricio Castillo quedó con medida sustitutiva y para Alejandro Barreda se le dictó el sobreseimiento del caso. En horas de la tarde, se presumía haber encontrado el cadáver de Cristina Sicaviza, pero ninguna autoridad se atrevía a confirmar esta información. Mientras tanto, familiares y amigos no pierden la esperanza que aún esté viva. Muy bien, bueno, y hasta el momento son cuatro personas las procesadas por este delito y una está en libertad. Hasta el momento no se ha establecido cuándo va a ser la próxima audiencia, ya que, como recuerdan, ahorita cambió de juzgador acerca de este caso. Sin embargo, pues estamos pendientes para saber cuándo será la nueva audiencia acerca del mismo. Y ante este mismo caso, T13 Noticias envió un equipo al hogar donde se presume que fue lanzado el cuerpo de Cristina Sicaviza y es nuestro compañero Alan Alfaro, quien nos tiene los detalles sobre los resultados de esta búsqueda. Alan Alfaro, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia de T13 Noticias. En efecto, el caso Sicaviza sigue dando mucho de qué hablar. Y precisamente esta tarde, pues trascendió la noticia sobre la búsqueda de Cristina Sicaviza. Esto sucedió en la vereda del río Motagua, en la entrada al municipio de Murazán, El Progreso, en el kilómetro 93, ruta a Cobán. Nos hicimos presentes en el lugar en horas de la tarde, versiones encontradas realmente. Algunas personas en el camino, pues, indicaban que efectivamente habían logrado ver agentes del Ministerio Público, así como de la Policía Nacional Civil, que habían corrido rumbo río abajo de ese río Motagua, muy conocido por todos los guatemaltecos. Así que llegamos hasta el lugar, sin embargo, como pueden observar en imágenes, pues no logramos encontrar a ningún agente de la Policía Nacional Civil o del Ministerio Público en este lugar. Iniciamos el recorrido entonces hasta la cabecera de Murazán, donde la noticia cambiaba entonces. Como bien mencionaba, en un principio algunas personas indicaban que sí habían visto buscando en este río. Al entrar ya a la cabecera departamental de este municipio, pues, la gente desconocía totalmente de qué era lo que les hablábamos, de qué era lo que les estábamos preguntando. De hecho, llegamos hasta la subestación de la Policía Nacional Civil en ese lugar y platicamos con el jefe de la comisaría, quien indicó que efectivamente se había enterado en horas de la tarde por las redes sociales de la búsqueda, la posible búsqueda de Cristina Cicabiza en ese lugar. De inmediato se puso en contacto con autoridades del Ministerio Público y líderes comunitarios, pero estos también indicaron desconocer acerca de este caso. Más tarde tuvimos la noticia sobre que el Ministerio Público, en apariencia, había realizado un allanamiento en una de las fincas del Progreso. Sin embargo, esto se manejó de una manera estrictamente silenciosa, sin hacer mucho alboroto, y que en ese lugar, en una finca del Progreso, habían localizado el cuerpo de un hombre. Desconocemos a esta hora de la noche si efectivamente el operativo iba en búsqueda de Cristina Cicabiza o era un caso aislado a este caso que es el que hace noticia y lo ha hecho desde hace algunos días. Extraoficialmente, y quiero finalizar con esto, sí tenemos conocimiento que mañana podría darse una búsqueda en los alrededores del municipio de Morazán, pero tenemos entendido que esto únicamente va a ser manejado por el Ministerio Público y la CICIC. Es por ello que las autoridades de la Policía Nacional Civil, en este caso, de esa comunidad, pues desconocen realmente, y se habla de que se está manejando estrictamente con el Ministerio Público y la CICIC para evitar algún tipo de fuga de información. Las imágenes son claras, de momento se desconoce aún el paradero de Cristina Cicabiza. Algunos sectores ya incluso la dan por muerta, otros todavía mantienen la esperanza de que ella esté con vida. Por supuesto, T13 Noticias se mantendrá al tanto para trasladar esta información a toda la población guatemalteca. Ese es mi reporte desde Morazán. Regreso al Estudio Central. Muy bien. Bueno, pues, esta es parte de los resultados que se dan debido a las especulaciones también que se generan por la reserva del caso. Pero bien, como ustedes lo pudieron escuchar a nuestro compañero Alan Alfaro, pues esta es parte de la búsqueda incansable por saber el paradero de la joven mujer. Se recuerda también que el paradero de Roberto Barreda, así también como sus dos hijos, aún, pues, es incierta. Esto es lo que tenemos acerca de este caso tan polémico, tan incierto, tan misterioso, como es el caso de Cristina Cicaviza. Regreso con ustedes, compañeros, al Estudio Central. Así es un caso que aún no se ha podido resolver y del cual no se tiene mucha información. Estaremos pendientes de lo que acontezca. Gracias, Edwin Iquique, por el reporte. Gracias, Edwin Iquique.